Europa vivía en un mundo absolutista, donde el rey tenía todo el poder. Los reyes tenían el apoyo de la nobleza y el clero, que no pagaban impuestos y las leyes se hacían para su beneficio. La inmensa mayoría de la población eran campesinos pobres y sin derechos, o burgueses ricos pero también sin derechos. Todos ellos eran los que pagaban impuestos. A lo largo del siglo XVIII surgieron las ciudades liberalistas, que querían acabar con los privilegios de unos pocos y del derecho del pueblo a elegir sus gobernantes. A esto se le llamó ilustración. Las ideas de la ilustración llegaron a la burguesía, que sí tenía educación y riqueza, pero no poder. Apoyados por el pueblo llano, se organizaron para acabar con el absolutismo. En Francia, en 1789, triunfó la revolución que acabó con la monarquía absoluta e inició una forma de gobernar basada en la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. El respeto a la Constitución, el derecho al voto y la división de poderes. Esta forma de gobernar se fue imponiendo en el resto de Europa lentamente a lo largo del siglo XIX. En Francia, fracasó la revolución y subió al poder Napoleón Bonaparte. Napoleón quería conquistar el mundo e invadió España en 1808 con la excusa de pasar por aquí para conquistar Portugal. Gobernó Carlos IV como monarca absoluto y tuvo que abdicar con su hijo Fernando VII. Napoleón traicionó a Fernando VII y colocó a su propio hermano José Bonaparte como nuevo rey de España. El ejército español, viendo que estaba en desventaja, se organizó en guerrillas. La primera derrota francesa llegó en la batalla de Bailén en 1808. Mientras tanto, en Cádiz, en 1812, los españoles crearon unas cortes y una constitución liberal para resistir la invasión francesa. Esta constitución se conoce como la PEPA por ser firmada el día de San José, 19 de marzo. La constitución fue la tercera del mundo después de la de Estados Unidos en 1787 y la de Francia en 1791. Sus ideas principales eran, la nación no puede pertenecer a una persona, las leyes las hace el poder legislativo. Las leyes las harán cumplir el poder ejecutivo, los jueces harán que se cumplan las leyes. Todos los españoles son iguales. Votarán los hombres de más de 25 años y la libertad de opinión. La guerra duró seis años y se logró expulsar a los franceses en 1814. Justo después volvió Fernando VII, aunque la gente ya no estaba de acuerdo con sus ideas absolutistas. Fernando VII clausuró las cortes, anuló la constitución y derogó las leyes de Cádiz. Fue la vuelta al absolutismo. Las colonias americanas no estaban de acuerdo con la vuelta del absolutismo y comenzaron a pedir reformas económicas y sociales. La revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos alentaron a las colonias a comenzar su independencia. Así, en 1814 y en 1824 se independizaron todas menos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Durante el reinado de Fernando VII, los liberales hicieron un pronunciamiento impulsado por el coronel Riego en 1820. Y el rey tuvo que firmar la constitución de Cádiz empezando el trieno liberal. A los tres años volvieron al absolutismo. Sin embargo, el rey tuvo que anular la ley sálica, ya que solo tenía hijas. En 1830 se nombró princesa de Asturias a la futura Isabel II. Solo tres años después el rey murió y su hija de tres años se convirtió en reina. Tomó el poder como regente su madre María Cristina. Los absolutistas no querían a Isabel y preferían a su tío el infante Carlos. Así comenzó la primera guerra carlista que duró hasta 1840. Los carlistas querían la vuelta al absolutismo, la sociedad estamental y el mantenimiento de las tradiciones religiosas. El nuevo gobierno liberal emprendió reformas. Se convocaron cortes. Se otorgó el derecho al voto a los hombres ricos de más de 25. Sufragio censitario. Se instauró la división de poderes. Se reconocieron algunos derechos de los ciudadanos y se promulgaron dos constituciones en 1837 y en 1845. Se hicieron cambios económicos. Se suprimieron los derechos señoriales, se abolieron los gremios y se impulsó el ferrocarril con la primera línea de España, Barcelona. Mataró en 1848. En 1868 hubo un levantamiento militar contra Isabel II que tuvo que huir a Francia. Se intentó democratizar España y durante seis años hubo grandes momentos. El primero fue el gobierno provisional con reformas democráticas, como el sufragio universal masculino y la libertad de expresión. El segundo momento fue el intento de una monarquía constitucional. Para ello trajeron un rey de Italia, Amadeo I, pero solo duró dos años. En el tercer lugar vino la Primera República, pero tuvo muchos problemas y duró dos meses. Acabó con el golpe militar de Martínez Campos en 1874. En 1875 regresó a España Alfonso XII, murió a los 10 años y su heredero fue el no nacido Alfonso XIII, así que tuvo que ser regente de su madre María Cristina. En 1898 se perdieron las últimas colonias, Cuba y Filipinas, en la guerra con los Estados Unidos y provocó una gran crisis política y moral. Durante esta restauración hubo dos partidos, el conservador y el liberal, pero el sistema estaba manipulado y gobernado por caciques, así que no era una democracia real. En las artes hubo un tremendo cambio debido a la aparición de la fotografía, que hizo la pintura innecesaria. Apareció el romanticismo, con importancia por la luz, el color y transmitir sentimientos. En España destacan Federico Madrazo y Antonio Esquivel. A partir de 1850 aparece el realismo, que comienza a tratar temas de la vida real, destacando Eduardo Rosales, Mariano Fortuny y Ramón Martín Alisna. A finales del siglo XIX, el modernismo creó un estilo completamente distinto. Era delicado, con curvas y centrado en la naturaleza. Destacaba, entre todos, Gaudí, como el mejor representante a nivel mundial con obras excelentes, como La Pedrera o La Sagrada Familia. Por último, destacaba el impresionismo, que busca crear efectos con la luz sobre los objetos. Destacaban Joaquín Sorolla y Darío de Regoyos. ¡Gaudí! 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 Gracias por ver el video.